¡Suscríbete al canal! Sí, estaría bueno. Lo que pasa es que tienen que ser cuatro. Hagamos una cosa. Votemos. Nosotros tres votamos para ver quién se queda. No. Yo voto por Mía. Yo por Feli. Manuel, vos definís por quién votás. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿terminó el análisis del especialista? No estoy en una vidriera. Faltaría decir que a cantar no cantas mal y que... ...eres bastante graciosa en el escenario. Menos mal. Bueno, ¿y Feli? Feli, perfecto. Feli tiene la imagen y la voz que necesitamos para el grupo. Yo voto por Feli. Bueno, ¿qué? Entonces queda Feli. Pero Mía puede quedarse como suplente, por ejemplo. Yo no soy suplente de nadie. Y si quiero una banda, me la compro a mi papito, ¿saben? Ven. Chicos, ¿les parece que después de esto seguiré escribiendo letras de canciones? No sé, pero hay que convencerla sí o sí, ¿eh? Tenemos que presentar un tema la semana que viene. No, no, hacelo vos. No, yo hago música. Dios mío, sos hombre. No podés hacer dos cosas de mismo tiempo, ¿no? Sí, puedo, nena. ¿Y entonces? Pero Mía es buena. Bueno, basta. Pablo, de la letra te encargas tú y listo, ¿ok? Sí. Tomi. Ah, eh. Te agarré justito la guita que me ves. Sí, sí, la guita. No la tengo porque justo no había a mi viejo. No te pregunté por tus problemas familiares. Bueno, pero vos sabés cómo es. Llegué a mi casa, viste, se habían ido al ca... Escuchame. Estoy hablando de guita de juego. Con esas cosas no se jode. Claro, claro, ¿cómo se va a joder, no? Si no tenés, no jugués. Pablo, yo te la voy a devolver. Yo di mi palabra. De eso podés estar muy seguro. Viste cómo hablando nos entendemos, ¿no? Escuchame una cosa. Quiero amiguita. Mañana. Sí, eh, mañana. Sí. Sí, eh, mañana. Más te vales que sí sea, ¿eh? Sí, mañana. Bueno, chicos, cada uno lo suyo, ¿sí? Ok, chico, no más. Para, para. Para, para. ¿Qué? Quería aclarar todo lo que pasó. Bueno, lo del beso. Sí, ¿qué? Que te quede bien claro que yo te besé solamente para convencer a mi viejo de nada más. Sí, perfecto. Bueno, para. Estoy pensando y... Bueno, no me parece bien que digamos que estamos saliendo. No, ¿por qué no le decís a tu mamá que la cortamos acá, eh? Yo hago lo mismo con mi familia y listo. ¿Y por qué tanto apuro? Bueno, porque no quiero que se corra la bola, ¿entendés? Escuchame una cosita, Rubi. Decime que yo te hago el favor de decir que estoy saliendo con el He-Man trucho. ¿A vos te da vergüenza? Bueno, para, no te hagas la superada, eh. Porque te morí de gana de estar al lado mío. Sí, para terminar de convencer a un off de que estoy totalmente loca. ¿No te das cuenta que esto te sirve como pantalla delante de tu viejo para poder salir a tocar? Puede ser. No, puede ser, no. Pablito, es así. Además, tu viejo parece contento de que salgas conmigo. Parece que quiere que te avives un poquito, ¿viste? ¿Y vos qué ganás con esa mentira? Bueno, me saco a mi vieja de encima. ¿Te parece poco? ¿Sabés qué? No puedo hacer con cualquier otro chico. Así que si querés lo olvidamos acá. Está todo bien. Bueno, por suerte. Fue un golpecito de nada. No se crea, no se crea. No, no, no. Ya está. Ay, a ver. ¿Qué le parece? A ver, ya va, ya va. Con el pelito así ni se nota. A ver. ¿Le parece bien? ¡Ay, es un horror! No, no, pero es la burita más chiquita que encontré. No está conforme. Para nada. Traes la misma gaza y cinta adhesiva. Pero mucha. Y una venda. Rápido. Polo, ¿por qué has llegado, viejo? Estoy desesperado. Apretame plata. ¿Otra vez jugando al póker? Hermano, pará, vas a quebrar. Sí, mi viejo no me pasa un mango hasta que le paga el auto a mi vieja. Bueno, usá esa plata y inventá una excusa. No, sin una descuenta de la mensualidad. No tengo un peso, ¿entendés? Yo tampoco tengo un peso, Tomás. Y ni pienso pedirle a mi viejo. Estos viejos son todos unos ratas. Encima, el mío sabe lo que pretende. Que yo haya rodillas a pedirle plata. Se volvió el orte. Ah, ya sé. Ya sé, yo en un par de días cobro un cheque. ¿Te puedo ayudar con eso? No, un par de días no sirve, ¿entendés? Es para mañana. Me están apretando. Me van a matar. Bueno, café, préstale algo vos. No seas pijoteo. No, no tengo plata. Tengo una tarjeta de crédito. Y bueno, la tarjeta... Ya se le ofrecí, pero no le sirve. Voy a terminar tirado en una zanja. Ahora sí que está mucho mejor. ¿Desinfectante hay? Ese que tiene colorcito. Dele, dele, muérese. Demelo, pásemelo. Buenísimo este. Perfecto. ¡Perfecto! Ahora sí que puede entrar el culpable de mi accidente. Pueden pasar, ¿eh? ¡Qué horror! No parecía tan grave. Fungo el paso feroz. Feroz. Me imagino que estará contento, culochi. Pero discúlpeme, yo no pensé que era tan grave. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Usted no se da cuenta que yo trabajo con mi cara y con mi cuerpo? Voy a tener que suspender funciones y todo por su culpa, culochi. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Esa es su versión. Esto sucedió porque usted no tenía puesto el cinturón de seguridad. Señor, es un irresponsable. Yo abuso el cinturón de seguridad. No es verdad, Pepa. Por supuesto. ¿Ah, sí, cuánto? Pero en la calle, en la calle, que lo vaya a estar utilizando en el estacionamiento del colegio. Que voy a pensar yo que hay un criminal al volante que arranca sin mirar. Ah, en un estacionamiento del colegio. Ay, Dios mío, Pepa. Me siento muy mal, Pepa, por favor. Cálmate, mi amor. Ya vas a estar mejor. Ya estoy tranquila. Ay, Dios mío. Estoy en plena crisis post accidente. Bueno, ¿por qué no paremos esta situación? Le pido disculpas. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño? No sé. Por favor. Nada. ¿Qué va a hacer? Ya mi abogado lo va a llamar seguramente. Otra vez con el abogado, señora. Por favor. Cada vez que nos encontramos usted y yo, parecen los abogados. Bueno. ¿No podemos hablar como gente inteligente? Estoy toda deformada. Pero, por favor. ¿Usted cree que esto tiene arreglo? Tiene un poquito ahí nada más. Llévame a casa, Pepa. Llévame a casa, Pepa. Ay, papita, mejor. ¿Qué mejor? Estoy mal. Me siento horrible. Llévame. Ay, veo todo borroso. Ay, Dios mío. Creo que no veo, Pepa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese tipo es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Sí, y ahora que lo duchoní con Dunoff se va a poner mucho peor, seguro. Sí. No, Maricha. Che, me estás escuchando. ¿Qué pasa con Bustamante ahora? ¿Qué Bustamante? Maricha, estoy hablando de Blas. Ah, sí. Hay que hacer algo con ese tipo. Hay que hacer algo. Pero acuérdate que Dunoff no nos dio ni bola. ¿Nos puede ayudar Sonia? No. Le llevo a pedir un favor a mi vieja. No me la despego más de al lado. No. Ay, no seas así. Tu mamá es re buena. En cambio, para la mía yo no existo. ¿Y tu tía Sandra? No, no, chicas. A ver si todavía por asuarnos a nosotras pierde la concesión del bar. Bueno, entonces está más que claro. Estamos en el horno. No, chicas. ¿Dónde está ese espíritu de lucha y de conquista que nos enseñaron nuestros profesores y antepasados? Ay, dejá de delirar. Dejá de delirar y hablá claro. Bueno, ya sé quién nos puede ayudar. ¿Quién? ¿Ah? Bonita, bonita, bonita de más Mi dulce, chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita de más Frájimoñequita, bonita de más Bésame, chiquito, dame un besito Voy a dejar de dar vueltas y decirnos quién nos va a ayudar. Ella va a ser nuestra gran aliada. No, no, vos estás loca. No nos queda otra, Luján no está cerrada. No. Dame esa tapita, porque si llega a ser la de Virginia nos ganamos más entradas para ir a ver a Bandana y vamos todos, ¿me entendés? No, no es Virginia. Ay, mía. Mía, ¿qué te pasa? No tengo ganas de hablar. ¿Por qué? Estoy en crisis, chicas. Todo por lo que luché. No tiene sentido. A toda la gente que ayudé me da la espalda. Empezando por mi papá. Mi... Mi todo. ¿Vos le hiciste algo? No, yo no le hice nada. Pero sabes qué está pasando, ¿no? Sí, pero no te puedo decir. Súperalo. Bueno, está bien, no me digas a mí, pero andá a arreglar las cosas porque no soporto verla a mí así. Voy a ir, nena, pero si estás de mal humor, no te la agarres con Feri. Ay, no estoy de mal humor, nena. Estoy bien. Me siento bien. Espléndida. Espléndida. ¿Cómo voy a hacer para estar sin Manuel? Basta, Maricha. Por pará, venía dando mensajes a este tipo de animojines. No, yo te dije que con ese tipo no me iba a comunicar y no lo voy a hacer. Pero pará, te dice cosas copadas, que lo llames y no... No, ese tipo no existe. Sí existe, está acá Luján. No, no, eso es un tutor virtual y hay cosas que la computadora no puede arreglar, ¿sabés? Esto me lo voy a arreglar yo sola. A usted la estaba buscando. Yo no hice nada. Justamente es para que haga. En la primera hora va a ordenar la mapoteca. En la primera hora tengo clase. Tiene permiso para vos sentarse. La espero en la mapoteca. ¿Algún problema? No. Mejor así. Le aviso que me gusta la puntualidad. Gracias. Cata, ¿sabés qué? Anotámelo, te lo pago la semana que viene, ¿sí? Pero me dijiste lo mismo la semana pasada. Bueno, semanas más, semanas menos, es lo mismo. ¿Quién es tu cliente preferido, eh? Dale, no seas así. Quedé tranquilo, yo lo pago. Cata, ¿por qué te vas a dar una vueltita yo mientras atendés, tranquila? Quedé tranquilo, eh. No te voy a apretar. Bueno, vos quedate tranquilo que yo en cuanto pueda te lo devuelvo. Ahora no tengo un sope, pero te lo voy a devolver. Yo digo que no entiendo. Hay tantas oportunidades en este colegio como para hacer plata que hay gente que sirve un peso. ¿De qué hablas? Y, te busques algo, un laburito por ahí, tranquilo, eh. Laburar. Papá, Tomás, escurra, laburá, ¿estás loco vos? No, Nelly, pero no me entendés. Estoy hablando de un laburo tranquilo, relajado, ¿entendés? Vos no mirás un poquito a mí y te das cuenta, ¿eh? Ya, papá. Esto es mío, ¿no? Yo no quiero estar en la banda y además mía es más linda y canta mejor que yo. Pero Solí, otra vez estás tirando tu autoestima al suelo. No, estoy siendo realista. No puedo competir contra ella. Dejala que no esté en la banda, le va a ser bien. En algún momento se tiene que dar cuenta que no es el ombligo del mundo, que hay cosas que aunque ella quiera no puede tener. Felicitas, llego esto para vos. Gracias. Ay, no lo puedo creer. Augusto me mandó estos libros. Qué divino. ¿Augusto? ¿Quién es Augusto? El hermano de Vico. Buen día. Buen día. Buenas. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, ¿eh? Gracias. No se puede vivir... Buen día. Buenas. ¿Qué tal, Gloria? Buen día. Macilla. ¿Qué pasa, profesor? ¿Tiene algún problema con la planilla? Estos vinieron juntos. No necesariamente. Es el horario de entrada. Buenos días, señores. Va. Espero que sean buenos días. Buenos días. Van a serlos. Sí. Carlos y Lulú vinieron juntos. Ay, profesor, por favor. El profesor Velázquez es casado. Fue puntual. Espero que hayas visto lo que tenés que hacer. Sí, pero... Pero no hay nada para hacer, porque están todos los mapas guardados y ordenados alfabéticamente. Justamente. Quiero guardar los mapas. De mayor a menor, por continente y por la extensión del país. No, no. Es un chiste. No es un chiste. Broma. Comience rápido. Voy a supervisar todo lo que tenés que hacer. Y espero que andes bien en geografía. Porque me voy a encargar de hablar con la profesora. Las leyes que rigen en el mercado son flexibles, dinámicas, cambian día a día. ¿Y qué pasa con el que no se adapta? Bueno, desaparece. Es obvio. No existe. El mundo de los negocios no está preparado para la gente débil. Si no, fíjense en el cuadro de la página 62. Es un cuadro comparativo de bienes y servicios. ¿Qué cosas más intensantes? Ahí podemos ver. ¿Qué cosas más intensantes hace en su tiempo libre la señorita Espirito? Veamos. Ocupate de la banda. Bueno, muy bien. Explíquenos qué quiere decir ocupate de la banda. Ocupate de la banda. No puedo más Hoy me muerco, por favor Sweet Baby No puedo más No me dejes, por favor Sweet Baby Bueno, estamos esperando Marisa que nos expliques qué quiere decir esto de ocupate de la banda. Bueno, la banda es es en clave que quiere decir una palabra y después quiere decir otra cosa. Sé perfectamente lo que quiere decir clave. También sé otras cosas. Qué bueno. Sí, sí estuvimos estudiando anoche con el señor Dunoff tu legajo. También dio órdenes estrictas de que no te dejemos pasar ni una. Silencio En esta sé que me estás mintiendo. No No, profesor ¿cómo le voy a estar mintiendo? No Yo tengo que seguir con la clase y lo hablás con Dunoff. No, no espere le digo la verdad. Bueno ayer Pablo y yo nos pusimos de novios. Ah, bueno Sin eso Sin eso Y cuando usted agarró mi celular yo le estaba diciendo que deje de pensar en mí porque si no le voy a ir mal en el colegio le van a quedar bastas notas y bueno Qué linda historia Me explica lo de la banda por favor, espíritu Lo de la banda era porque si no lo iba a dejar en banda con los estudios Siéntese, espíritu Para seguir con el tema en términos económicos vamos a ver la otra parte de la ecuación Vamos a ver qué opina el señor Pablo Gustamante sobre la romántica historia de la señorita Espirito Escuchamos Gustamante De pie, por favor Bueno Sí Bueno, lo de lo de Maritza es es verdad Muy lindo Muy lindo el amor pero no se puede vivir del amor Así que le vamos a dar a la parejita un trabajo una monografía de economía global desde la década del 30 la crisis del 30 hasta hoy Eso es para que el día de mañana la parejita no viva en una nube Ay, ay, ay Sí, la señora Sonia Rey por favor ¿De parte de quién? Ah, señor Colucci ¿Cómo le va? No, ella no se encuentra en este momento ¿Quiere dejarle un mensaje? Bueno, mire en realidad yo quisiera saber cómo está Me imagino que el tema ya estará totalmente solucionado ¿Verdad? Ah, mire Ojalá pudiera decirle que sí pero la verdad está cada vez peor Esperemos que puedan controlarle la infección ¿Se le infectó? Y eso explica la hinchazón y el color verdoso Verdoso Dios mío ¿Por qué Sonia me metes en esto? El pobre tipo se va a preocupar Porque juré hacerle la vida imposible mientras que yo esté cerca al culoche ese y yo soy una mujer de palabra Bueno, a lo mejor él no se quejó de vos en el colegio Ah, no y si no quién Es que voy a arruinarle la vida Ay, no sé ¿Te parece justo? Me parece poco Es que yo debería hacer algo más ¿Más? Ay, a mí me da como pena el pobre No sé, te llamo para ver cómo estás a ver si usted Estoy harta de los hombres como él Harta que por fuera se la dan como de correctitos como de decentes y son unos traidores No lo soporto Después no me preguntes a quién sale Marisa Marisita mi cielo Llamala para ver cómo amaneció ¿Ves lo que hiciste, nena? Quedamos en que no íbamos a decir nada Tenía que cubrirlo de la banda, caradito Sorry ¿Es verdad lo de ustedes? No, no, no Mirá, yo te voy a explicar una... ¿Te queda alguna duda? Ay, no lo puedo creer Bueno, date, date No, no Me arruinaste la vida Me arruinaste la vida ¿Sabés que me cansaste? Hagamos una cosa Vos te borrás de la banda y yo digo que nos que nos separamos que nos peleamos ¿Está bien? Hola Hola, mi cielo ¿Cómo estás? En el mejor de los mundos mamá, ¿qué querés? Almorzamos juntas No, porque vamos a salir con Pablo vamos a hacer un picnic ¿Para qué te pasó con él? Sí, dale Hola, Sonia Lo siento ya habíamos hecho planes No importa, querido diviértanse Solamente te pido una cosa no la vayas a dejar sola ni un minuto, ¿ok? Sí, ok ¿Estás mejor? No Bueno, igual te quiero contar algo que te va a poner re contenta Maritza y Manuel me pidieron un tema tuyo para la banda Dicen que aunque no lo puedas cantar podés estar presente con un tema ¿No es genial? Así que quieren un tema, mamá Sí Ay, Luna no me dejas sola que me siento un poco mal y quiero estar sola Buena Hola, Mía Hola, Mía ¿Cómo estás? Hola, chicas Please Me siento re mal, sí Quiero estar sola Bueno Acá tiene No, cortado no Negro Por favor, te pido Ya le dije que el negro le hace mal a la gastritis Hay que ponerle No, azúcar No, azúcar Es que es buena para el cerebro Ay, cómo es ¿Qué pasa con Mía? ¿Qué está? ¿Tiene algún problema? Ah, bueno Yo según pude escuchar ahí el lío entre las amigas Sí Vos escuchás todo acá, ¿no? Y bueno Acá vienen todos y hablan No es que yo quiera escuchar No, claro Pero está bien así sabés cómo están los chicos Sí Los chicos y los grandes porque acá vienen los profesores también Bueno Bueno, pero entre los profesores no pasa nada Y depende este ¿Usted quién quiere saber específicamente? No, no No es o sea ¿Cómo preguntarte? Si yo quisiera saber si pasa algo entre Carlos y la profesora de Corio ¿Vos crees que yo sería un chup masqueroso? Masqueroso, ¿no? ¿Qué haces, Tommi? Madre No, lo tuyo, ¿eh? Gracias, Liguito Joaquín Joaquín Gracias, Tommy Yo sé que no somos muy amigos, ¿no? Pero te voy a dar un consejito ¿No te juntas con este pie de Quinto? Es muy jodido Lo están por echar Tienes muy mala fama A mí no me importa Te lo digo de onda, viejo No te conviene conmigo Tomás, yo se diferencian muy bien entre lo que es un amigo y un cliente ¿Entendés? ¿Un cliente? Sí ¿A ver y qué vendés? Lo que necesites Yo qué sé ¿Y qué necesitas? Tomás, no te hagas el tarado, dale, ¿qué querés? ¿Vos qué modo vendés? ¿Palopa? No, ya ¿Qué querés que los escuchen por todo el colegio? Pero no, no falta que le pidas a Dunofo un micrófono y lo escuches todo el colegio No puedo creer que se ha tan tarado para consumir esa porquería Te hace mal, viejo Hay algo que no entendés Yo no consumo Yo directamente la vendo y hago algún billete, ¿entendés? Es más, creo que vos andás necesitando algo de guitar Así que te voy a dar un poco No, no, no Tomás, no te hagas problema No, no, no ¿Por qué? No me la das No te hagas problema No tengo apuro Ponemos, Tomás Ya empezaron con la pavada No, Dios mío Vienen a baviar Se son unos tarados Sí, porque se compra en una revista palma No entiendo Mira el aviso, ¿eh? ¿Qué mirías? No, porque le fue la mano Te digo que está mejor así que vestidita No, acá está pasando algo muy raro Pero, ¿qué es esto? Si yo nunca me saqué esta apotomía ¿Quién fue el animal que hizo esto? No vuelvas a salir con nadie más de este colegio Me piden que presente solo a los varones No entiendo por qué Porque es una idea original, Lulú Sí, pero no creo que pueda Mancilla no va a estar de acuerdo Bueno, no sé, Lulú No sé quién es Mancilla Lo que te digo es que tendría que seguir tu criterio profesional Además, si haces eso si presentás solamente varones te van a empezar a llamar de todos los colegios ¿Te parece? Sí, estoy seguro Podríamos festejar yendo a comer ¿Querés? ¿Necesita ayuda? Eh, no, no Gracias ¿Quieren alguna otra cosita? No, no Está todo muy rico Muy bien Muy bien A ver Gracias Me tendrían que cambiar el nombre y ponerle los cobardes ¿Qué pasa? No Pero mejor porque no tengo una novedad Voy a dividir el grupo Chicas por un lado y chicos por el otro Así no tenemos más problemas Pero Lulú las clases no las seguís dando vos, ¿no? Sí ¿Y a nosotras quién nos va a dar clase? Yo también Pero en otro horario Permiso a que no sabe lo que le traigo No, no Es pura leche ¿Y es una lágrima? Literalmente Es una lágrima esto No, llévesela Por favor Le pido café negro Muy bien La lágrima se retira Con la lágrima se retira la información La información La que usted me pidió No desayune Demelo Traiga pena Todo, ¿eh? Se lo toma todo hasta el fondo Bueno, chicos Les tengo una sorpresa Mandaron una carta aceptando al grupo de los varones al concurso de coreo ¿Qué tal? Bueno, los que quieren participar tienen un paso al frente ¡Ay, chicos! Es importante para mí Bueno, pero a mí les puede gustar esto del baile así como las chicas a Joaquín ¡No! ¡No lo vas a parte! Les pido esto como un favor especial Lulú, contá conmigo para lo que sea Yo también Bueno Los demás si quieren ir sumando lo pueden hacer después Pero hay otro favor que les tengo que pedir No digamos nada de esto por ahora Por lo menos hasta que encuentre la manera de decírselo a las chicas sin que lo tomen a mal Bueno 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 ¿Listo? ¿A trabajar? Vamos a trabajar Vamos Empezamos con el estirante ¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¡5, 3, 7, 8! Pobre chico Esos chicos de la logia son de los peores No son chicos Son delincuentes y encima cobardes porque no dan la cara a poner esos póster trucados Me encantaría tenerlos adelante para agarrarlos del cogote y retornarse los dos Chicas Chicas Estuve pensando y le voy a pedir ayuda a mi tutor Estoy harta de que Blas esté pisándome todo el tiempo a los talones ¡Bien! ¡Luján! ¡Bien! Y encima tomó dos pájaros de un tiro ¿Por qué decís eso? Porque estoy segura de que Blas está metido en todo esto de la logia No, no, no no me desmanija porque voy y lo mato No, pará hagamos las cosas bien hay que escribirle el SOS a tu tutor Vamos Ay, pará Espera, mi chiquita Dale, vamos Vamos Ay, Feli ¿Cómo está Vico? Se tiró a dormir porque estaba muy cansada ¿Pero está mejor? No, pero yo creo que se va a reponer Sí, pobre Bueno, cuando se despierte le mandás saludos Sí Te manda esto a mía ¿A mí? Ah, bueno, gracias ¿Qué es eso? Ah, para Manuel Sí, seguramente son los temas que le pedí para la banda Permiso Chiquita Perdón que interrumpa, señor pero tiene un llamado No Decile al distribuidor de seda que yo después lo llamo Acabo de mirar los catálogos No es el distribuidor, señor Es el abogado de Sonia Rey ¿Pero será posible? Nunca me voy a liberar de esta mujer Y me parece que no, señor ¿Lo va a atender? No, no, no Dan el teléfono a mi abogado que se arreglan entre ellos Está bien ¿Hola? Sí, no, lo siento No, no está ¿Y? Todavía ni terminaron los varones Babosos ¿Y ahora qué hacemos? No sé, pero no voy a permitir que me invadan mi horario ¿Me lo van a respetar? ¿O si no? ¿O si no qué? Nada Nada, me tengo que tranquilizar Por favor, miren ¿Tengo arrugas? Ay, no No, estás bien, miren No, bien Empezamos bien Mía, nunca te olvides de lo difícil que es ser vos, ¿eh? No, 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 no No, no, no No, 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 no si ahora sos alguien seguís preocupándote por seguir siendo alguien justo vos me lo decís que te la pasás la vida gastándome bueno yo lo hago para que te defiendas y te digo las cosas en la panza en la cara te das cuenta como son no te das cuenta vos y tu amiguita no son ningunos angelitos o no me ven cargando diciéndome que de estilo grasa y que no encajo en este colegio y obviamente al mejor estilo mía por atrás pero yo te digo las cosas en la cara que es peor lo que hacen ustedes o lo que hago yo pensalo el libro lo contó perdonen por la danza que estábamos con Lulú y que no podíamos salir ah que bueno nosotros no podemos ir al ensayo y usted no puede salir antes que bueno es muchísimo más importante te morís de ganas de saberlo pero no te puedo contar ay no me digan que se están contando los pelitos que le salen en el pecho ah que gracioso eh más te vas tanto pelín más les tengo buenas noticias mía se va del colegio decilo no pero podría ser bueno eh no crean o no mía escribió unas letras se las dio a Luna yo no tuve tiempo de leerlas pero podemos elegirlas nosotros dame viste era que me amigaba ahora no está en la banda y sin embargo nos manda tres letras bueno por lo menos se le prendió una neurona a la sin cerebro que bueno que es esto cuídate del mexicano un simio suelto en el DF no entregues tu corazón a una bestia ah bueno yo soy un idiota no yo me confié de que la Barbie esta hueca iba a tener un gesto de bondad y generosidad no viste que tu amiga no vale ni medio pomelo no pero chicos esperen un poquito porque yo prometí que el fin de semana teníamos que entregar un tema nuevo que hacemos bueno pará yo preparé una canción no sé si está buena pero bueno obviamente no va a ser buena ay pero que te pasa ya estoy hablando con vos no chico chico marisa basta por favor a ver tocalo capaz que bueno y todos lo vamos a arreglar no tengo una idea tengo una idea hagamos un tema viejo y lo modernizamos nosotros vamos a tardar un poquito más marisa que lo tratas así a tu novio porque es nuestra manera de demostrarnos el cariño que nos sentimos a ver mi amor tocá el tema que hiciste hace dos segundos te di mi beso hace dos segundos soy hombre entero hace dos segundos yo no sabía del sabor de tu boca sobre la mía hace dos segundos yo te pedía una luna llena con tu poesía hace dos segundos que floto en el aire hace dos silencios que mi beso arde nena en dos segundos es tuyo mi mundo nena tu infancia es eterna nena tu infancia ternura tan nueva solo en dos segundos ay nena si va a ir nena en dos segundos es tuyo mi mundo nena tu infancia es eterna Ternura tan nueva, solo en dos segundos Ay nena, si vale la pena Ay no te puedo, es demasiado horrible el paso, ¿verdad? Sí chicas, se lo juro por mi, que más anti-age importadas Lulú va a presentar solo el grupo de los varones No es que a re injusto, nosotras tenemos que estar en ese concurso Pero obvio, ¿para qué nos estuvimos preparando desde el año pasado, eh? Hola, ¿listas para empezar la clase? ¿Perdón? ¿Pasa algo? Sí, 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 le queríamos hacer una preguntita nada más Cuando se fue a licia, nosotras estábamos por entrar a un concurso intercolegial de corios Y bueno, nada, queríamos saber si usted tuvo alguna información No, nada ¿Está segura? Sí, por supuesto Si hubiese llegado esa información, sería la primera en enterarme Bueno, basta de charla, vamos a empezar la clase Voy a hacer unos ejercicios de estiramiento Para esto en cuatro, Lulú, 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 te da un besito Salí, ¿qué es que hacés? Están locos Maboso, loco, pará un poco ¿Qué es así que no te gusta Lulú? Si te vas a deshidratar como la gaba Pero viste lo que es Permiso, ¿me dejás un segundito a solas con él? Sí, no me gustan los pibes A mí tampoco, idiota ¿Qué pasa? Tomás, necesito que me hagas un favorcito Es una pagadita, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Mi tío llega hoy al aeropuerto y lo tengo que ir a buscar Bueno, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Qué querés que haga? Eh, necesito que, ¿sabés qué? Le entregues un paquetito a un chico de quinto No, no me metas en líos a mí, viejo Arreglate solo, dáselo cuando vuelvas Es que, ¿sabés qué pasa? Yo de la noche no puedo, ¿entendés? Entonces Bueno, problema tuyo, ¿qué querés que haga? Dale, pero no te comprometen absolutamente nada Es un toquecito Joaquín No pasa nada, se me hace ¿Y para quién es? ¡Qué buen tema que hiciste! Estuvo bar, me encantó Ya, no sé si está tan bueno Pero vaya bárbara Si hasta favorito se quedó muda Chicos, por fin los encuentro Por Dios, ¿dónde se habían metido? Eh, estábamos buscando unas hojitas porque tenemos un trabajo de biología ¿Qué pasa? Hijo Mi amor Mamá Mamá, ¿qué? Mamá, ¿qué pasó con papá? Ay, veo todo borroso Ay, Dios mío, creo que no veo a Pepa Ay, señor Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío Esto no tiene salida Señor Colucci No, no, no Ella no se encuentra en este momento Se pasó, 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 pasó Pensaba en pasó Bueno, me enteré que finalmente Vas a salir con mi hijo Sí, sí Bueno, muy bien Espero que salgan, que se diviertan Que disfruten ¿Pero? Pero, cuídense No entiendo Si me entendés, muy bien Vos sabés lo que te quiero decir No se te ocurra Quedarte embarazada Para enganchar a Pablito Yo no me voy a hacer cargo De ningún bastardo Antes por lo menos Lo salvaba Que era un alumno aplicado Pero ahora Encima de la cara que tiene Ni siquiera presta atención Por dónde camina Profesora, ¿por qué nos basuré así? ¿Cómo dijo? Que no tiene derecho a burlarse De la cara a un alumno ¿No tiene espejo en su casa usted? Usted va a firmar Un apercibimiento Y los demás Saquen ya mismo una hoja No No Profesora, yo no estoy de acuerdo Con las sanciones Silencio No voy a firmar nada Usted tendría que ser sancionada No Descubrí algo que no puedo creer ¿Qué? Me parece que Nico es judío Gracias por ver el video